Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota Oh no, vivir, oh no, la 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 Voy a reír, voy a reír, voy a reír, vivir, la 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 Voy a reír, voy a reír, voy a reír, vivir, la 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 Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente La vida es una ¡Opa! Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Gracias!